Ah, ahí está grabando. Pero antes de eso hay que recomendar, dice, precaución, área de remolinos. Él es el remolino. Me encanta, sabor con carácter. Es el patrocinador oficial. Pero ¿por qué, hombre? Pues casi no. Barura es colta del local. ¿Es colta? Es blesa. Igual aquí Barura, mi compadre. Y un peligroso, hijo. Tiramos, mira, compadre. Agátenlo al otro, ¿eh? Pues ya he perdido que den algo, porque no disparan ni de puta. Mira, ¿eh? Esto es para que vean lo que se exporta desde el guajolote. ¿De dónde, Armando? Del guajolote, ¿eh? A ver, por aquí hay un recado, dice. Permita bailar suelto, dice. Aquí es tu Memo García Junior. Ah, y aquí también. Aquí está Armando. ¿Dónde? ¿Qué dice? Karina. ¿Y qué? José. José. Y Caciel. Caciel. Ahí está, el saludo por la gente del guajolote. ¡Anda, anda! Ese es el jefe del staff. Anda como un niño chiquito, como que... ¿Dónde está el jefe del staff? Sí. 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 Saludos para mi chavrino. A ver. Canta la vaquilla corajuda. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver, ¿usted quién es, chavo? ¿Te interesa? ¿A la gente, al público le interesa? ¿Quieres que le diga al público eso? ¿Quieres que le diga al público? ¿Cómo? Yo no estoy viendo público. No, pero el público te va a ver a través de las redes sociales. A ver, le encanta la vaquilla corajuda. Sí, nomás que es bien creído. Desde que ya se hizo famoso en el video, ya se volvió... ¿Te interesa? ¿Es alguna canción o qué? Eres lo ideal del staff, mira. Un saludo para Cajapinta. ¿Usted qué hacen los corceles, oiga? Aparte de nada. Ya no quiero que eso, sino salir de la ratonera. Un saludo para toda la raza del Facebook, de todas las redes sociales, desde Soto a la Marina. Este año va a ser pura playa. Nos vemos en San Fernando, Tamaulipas. ¿Dónde lo ganaron? Mira. ¿Dónde anda el inocente aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está salida? ¿Dónde está el inocente? Y esto es lo que se exporta desde Zapata por allá en Linares. El chamaquito alba. ¿Saben por qué? ¿Por qué salió del mar? Porque el mar regresó para la basura. ¡Cállate, güey! Saludos. ¡Saluda, imbécil! Saludos para todos. Y para eso que... No me quiere, pero... Miami. Miami. Ya lo pasamos, desde Soto a la marrana. Desde Soto a la marrana. Desde Soto a la marrana. ¿Está? Número uno. Oye, Chicle, el 2 quiere salir tú. ¡Ah, cabrón! Aquí está Pachito, el de la Chica 240. El agua ya no es para los barcos. ¡Ay, otra vez, galleta! Oye, háblale a aquel que se venga para acá, hombre. Ahí está Pachito, saludos, Pachito. Bueno, sí, espero salir por aquí. ¡Ah, mi papá! Yo me siento tan feliz y contento con estar con todo mi equipo. Todo. Con mi staff, con mis compañeros. Entonces, hoy disfrutamos un día tan bonito. Queremos que siempre lo cuidamos, pero tenemos parte del trabajo. Entonces, estoy aquí. Y siento tan felices de andar con toda mi confianza. Con todo. ¡Eh, se están robando el camión! ¡Ah, cabrón! ¡Doño! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! Aquí vamos a adentrarnos a las profundidades del mar. Porque en el mar la vida es más sabrosa. Te quiero mucho más. ¡Ay, cabrón! Traemos cámaras de alta tecnología que nos permiten estar en el fondo del mar. ¡Ah! Sí, por debajo también. ¡Eh! Para que vean, cabrones. Pinche pony entre el agua en el mar. ¡Está chiquito! ¿Es que el mar era para los barcos? No, ya el agua ya no es para los barcos. Es para él también. Es para él también. Es que él ya no es un pony. Ahora es un caballito de mar. Mira, y este soy yo. Saludos para la gente de La Escondida por allá de Linares. ¡Uy! Este es el niño que vino del mar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por aquí entre el agua. Chance y se me caiga la cámara. Hasta aquí nomás, loco. ¿Cómo que tal? Chance y se me caiga la cámara. Ya no van a ver este video. Se va a poner una bola, güey. Ya no van a ver este video. Oye, bato. Y si buscamos tesoros en el fondo del mar. Tesoro anda con los reales. No, el tesoro también anda allá. Si se me moja la cámara, no van a ver este video. ¡Ay, Azumecha, Marimá! Mira, esto es una anaconda. Mírenla. Esa es anaconda. Ahí está. Ahí está. Ese es anaconda. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué la chingada! Bueno, pues este es algo de lo que nos toca divertirnos el día de hoy por aquí en Soto de la Marina. Y más tarde vamos a tocar por primera vez aquí en Soto de la Marina. Seguimos reportando desde Soto de la Marina. ¡Soto de la Marina! ¡Soto de la Marina! ¡Soto de la Marina!